Te traje trilogías pa' que pintes un paisaje en blanco y negro Me llamo Javier, es un consciente, se libera Mono Chao, yo le doyana, ando Entre el nube, psicotrópica, de ya, se encuentro en la paz Mono Chao, line elixir, escritura, curviline en elipse Bienvenidos a mis trilogías, mis tripulaciones A mi paseo por las nubes, yo soy el Mono Chao Esto es Vagin' Clan, te ofrezco mis pensamientos Quedarán para siempre en tu recuerdo, no lo olvides Déjate llevar por las melodías que te trae el señor Edak Selecta Estamos todos aquí en esta secta, lo pasamos bien Haciendo lo que nos motiva, desde por la mañana 24-7, rap all day Escuchamos jazz, fan, reggae, lo que nos pongan por delante Nos encanta hacerlo así Déjate llevar por las melodías, las trilogías Todo el mono Shaolin A-K-A, Happy Pan, Genovi Me llamo Javier, soy un chico de lo ayer Por confiar en un científico loco, me perdí por el espacio en los profundos e inhóspito No se oyen ni mis gritos, voy de luto Me derrito ante 10.000 soles, diminutos, una vez cada minuto Dimito de su lado, solo para volver al rato Pero mucho más fumado, concienciado de que el cambio es necesario Si quieres llegar a algo, sé que valgo Como cualquier otro, o más, tengo ganas Quieres salir de esta campana, de abandonar esta burbuja que te cruja Otro Jordan junto a mí por la mañana Chicas malas, son tus balas las que perforan mi Kevlar Así que si mis piernas tiemblan, si sigo atrapado, tú tienes la culpa Yo quiero seguir así, que nadie me interrumpa Mono Shao, solo es otra versión del Javi mosqueao Pero en el destierro te espero Mis ceniceros siguen llamas, clama al cielo Y nadie le responde, correspóndele a tu alma Ofrécele la salvación en forma de canción Un silencio vale más que una palabra dicha con rabia Mi mente ebria tiene por norma no rendirse jamás Y estoy en paz, aunque ya sé que no estás Junto a mí por Valle Inclan ando en mi destierro voluntario Y como cada día te espero fumando Sigo recto, fiel a mi espíritu, corrupto, estoy de luto Mi corazón muere tres veces por minuto y nadie lo ve Ya no late, lo delate ante la razón Fue juez jurado, verdugo, la mente sobre la pasión Sigo recto, fiel a mi espíritu, corrupto, estoy de luto Mi corazón muere tres veces por minuto y nadie lo ve Ya no late, lo delate ante la razón Fue juez jurado, verdugo, la mente sobre la pasión 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 Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta Unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No te comprendo, pero aprendo poco a poco a hacerlo Es un misterio, en estéreo, aunque me llamen mono Javiwan que novia encontrará la forma de transformar Por esas normas tuyas en desidia castrense Ya tengas ya las consecuencias Tu negligencia te desborda Abordala con elocuencia, paciencia La eternidad te espera La felicidad no es cara Solo para en el barrio de al lado Yo voy tan sobrado sobre el ritmo Que casi ni me lo creo Leo, veo tu mirada que ya nos echas de menos Desde luego, hoy ciego y entré en tu madriguera de nuevo Siguiendo al puto conejo blanco Después de robar un banco Y si lo tranco ni te cuento De momento prefiero vagar por tus pensamientos Mientras que desnulona soy persona Que razona, que ambiciona La mujer que no podrá tener Son paradojas de esta vida crazy Me fumo un maxi, petardo y me evado de su lado Sin pensarlo porque Errame embriaga, me pide fidelidad, tranquilidad A la hora de plasmar lo que percibo Y persigo tu querer, tu calor, tu sabor Aunque me cueste sangre, sudor y un pulmón Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta Unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No hay lloros ni lamentos, no Todo se va con el humo en un momento Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta Unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No hay lloros ni lamentos, no Todo se va con el humo en un momento Yo vengo de dar un rulo por tu mundo paralelo Os creo, estuve allí pero me costó asimilarlos Casi un milagro, que aciertes a vestirte cada mañana Ardo en ganas por prender la llamo a quedarme en calma con un leño Dueño del flow, que te embarga los sueños Los convierte en pesadillas Llámalo Chicha Street y a mi Freddy Deambulo por tu mente, así te conocí También fui Oswald Me llevo un Oscar por matar a Kennedy Derrocho arte Encuentro el estandarte por dejarte inerte Mostrarte la muerte a las puertas de Don Masco Doy asco Cuando me crezco, hoy te merezco Mañana quizás no Millón y medio de alter egos como un poco Soy como un poco más bien como ninguno Aunque imagino tu sonrisa y me derrito Como tantos otros, me sacan fotos y no salgo Si jodo tu momento Kodak, tu serás Podolac Y aventura, sabes que no estás a mi altura Ni en literatura ni en latín Mono Shaolin será tu profesor particular en el valle Donde las ilusiones se tornan realidades y viceversa Conversa conmigo y tendrás amigos para rato Y no, quiero pirriacos en mi puta sobremesa Por eso, yo me desmarco de tu mundo entre el humo abstracto En este cuarto, te perderás el lastro Mono Shaolin Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta Unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No hay lloros ni lamentos, no Todo se va de con el humo en un momento Hoy tengo la mente lenta, el alma contenta Unas matas suculentas que alimentan cada viaje que emprendo No hay lloros ni lamentos, no Todo se va con el humo en un momento ¡Gracias! 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 Amanece como de costumbre El sol calienta mi urbe No hay que enturbe Mis pensamientos mientras voy trepando Hasta la cumbre Buscando algo de lumbre Para que mi alma se ilumine Camine libre bajo el cielo A veces puedo oler tu miedo Verlo convertirse en ira Heridas viejas que de nuevo Se abrirán de par en par Yo de par en par He perdido en lo más profundo de mi sofá Con la soga al cuello Solo un destello tuyo Repleto de calor Conseguirá colvir el rencor Y es vos una sonrisa Ay de mí Si no encuentro una razón Que me dé ganas de vivir Pues me la invento La plasmo sobre un ritmo lento De ámbulo firme Mantengo el equilibrio Mientras rulo tranquilo Por la delgada línea roja Sé que es duro El lado oscuro sabe cómo tentarte Yo prefiero estar contigo A estar en otra parte La fuerza de la razón Lo que nos mueve Ejercito mi cerebro Para no perder los papeles Vivo libre Buscando el equilibrio Mi subconsciente Camino bajo el sol Y solo espera el horizonte La fuerza de la razón Lo que nos mueve Ejercito mi cerebro Ejercito mi cerebro Para no perder los papeles Vivo preso Buscándole el final Hasta condena Camino bajo la luna Y solo tu imagen Me serena Anochece Como era de esperar Hasta el más duro del lugar En posición fetal Aguarda un nuevo día Con la esperanza sumergida En un océano de dudas Por la mañana Todo fue luz Ahora es Oscuridad En lo más profundo Del sofá Salto hasta la cama Y creo Vislumbrar Un horizonte sin final Ni yo me aclaro A estas horas de la noche Soy un avaro De sentimientos que nos carmienta Duermo en medio de la tormenta Mi subconsciente se libera Y yo le doy alas Las malas caras Quedan grabadas En mi techo Por despello Resquemor En mi interior Se enciende un fuego El paso firme de la tarde Me suelta un hasta luego Y era un juego Peligroso pero Él quería jugar Mediambular Por la moral Comienza Si la razón se va Soy Javiwan Perdido Cada noche si no está Salgo del coma Solo si me despierta tu aroma Es la fuerza de la razón Lo que nos mueve Ejercito mi cerebro Pa' no perder los papeles Vivo libre Buscando el equilibrio Mi subconsciente Camino bajo el sol Y solo espera el horizonte Es la fuerza de la razón Lo que nos mueve Ejercito mi cerebro Pa' no perder los papeles Vivo preso Buscándole el final Hasta condena Camino bajo la luna Y solo tu imagen me serena Música Gracias por ver el video. 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 Olvidando cada paso que voy dando. Ando merodeando por las sombras con la compadre. Señores, soy el mono Shaolin. Ando merodeando por las sombras. Voy a cambiar papel de cara a la pared y con las piernas separadas me interrogan. Pero yo, yo no clavo puñaladas por eso estoy feliz con mi propio yo. Mi espíritu descansa cada noche al olvidar su voz. Ya no hay recuerdos que me amarguen la existencia. El tiempo pasa rápido, es cuestión de paciencia. Olvidando cada paso que voy dando. Ando merodeando por las sombras con la compadre. Y en son rap, respiro rap, llanero rap. Super mega flow. Olvidando cada paso que voy dando. Ando merodeando por las sombras con la compadre. Y en son rap, respiro rap, llanero rap. Y en son rap, respiro rap, llanero rap. Y en son rap, respiro rap, llanero rap. Super mega flow, amor. Y en son rap. Si me queda poco más que decirte lo que no me mata, sabes chica, que me hace más fuerte. Cuando juego una partida doblo nada y pierdo todo, gano a plomo. Para que la próxima ocasión sea distinto, por instinto me escabullo. Para luchar mañana, cuando suene la campana de este viejo barco de vapor, será muy tarde. Las aguas turbias de este río esconden el sendero oculto hasta la fortaleza de la soledad. Problemas vienen, coño, pero no se van. Quise adoptar una postura. Salomónica me ha andar y no la obtuve. Solo cumbres borrascosas me acompañan y no empañarán jamás. Mi criterio con malas artes. Entre suspiros me retiro a la recueva. Una vela me ilumina en mi triste deambular hacia la nada. Gracias por todo. Perdón por ser yo el que habita en un rincón de un corazón dolorido. Problemas vienen, coño, pero no se van. No quiero ver más tu rostro en cada nube. Problemas vienen, coño, pero no se van. No quiero ver más tu rostro en cada nube. Problemas vienen, coño, pero no se van. No quiero ver más tu rostro en cada nube. Problemas vienen, coño, pero no se van. No quiero ver más tu rostro en cada nube. Trato de buscar el sistema que me haga olvidar. No quiero ver caer más lágrimas hipócritas ya. Que estoy delante de un cuaderno que me atrapa. Lo usaré para decirte que pude escaparme de tu trampa. Campea mis anchas por el infierno de tu mente. Y solo sé que no quiero volver a verte. Despertarme cada día sin sentir este vacío. No ansío otra cosa que perderme en el espacio frío. Acostumbrarte a las mentiras no las vuelve realidad. Ya no habrá más puentes que podamos cruzar. Sobre el rencor por la ocasión perdida. Tú podrás seguir tan tranquila con tu vida. Yo sano mis heridas entre nubes psicotrópicas de ya. Y a volar lo demás es pan comido. Un fingido simulacro al que algunos llaman teatro. Yo lo prefiero ver como un trato que expiró. Problemas vienen coño pero no se van. No quiero ver más tu rostro en cada nube. Problemas vienen coño pero no se van. No quiero ver más tu rostro en cada nube. No quiero ver más tu rostro en cada nube. Vuelvo a las andadas sin querer saber más nada de ti Tipo infeliz, soy andando bajo este cielo gris Por descubrir la verdad en un valle de sombra Hay de nuevo en el embrujo, sigue el flujo de estos notas No, notarás casi nada cuando vuelva lo de siempre Un paseo por las nubes, defecando al trance Un tema es inverbe, inoperante Yo soy el de antes, con el rostro taciturno Es turno de prender la llama y olvidarte Si quieres quedarte por aquí, tendrás que demostrarte Lo que vale es el precio, sigo recio Duro, escupiendo sobre el beat Vuelva lo de siempre, lo llamo sobrevivir Esculpir cada palabra con un martillo y un cincel Ser aquel chiquillo que jamás quiso crecer Pero lo hizo a solas en su piso Se materializó, ya nunca más fue el esclavo de su voz Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a tenerte, a sentirte y respirarte Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a tenerte, a sentirte y respirarte Vuelvo del infierno sin haber pedido indulto Cuando mi flow fluyó, adopto un tono adulto Del tumulto me escabullo, huyo De miradas lúgubres tú Quieres las luces, yo lucirme sobre base Vuelvo a lo de siempre, siempre quise volver Para ver amaneceres antes a anochecer Si mereces algo más de lo que obtienes Hay quien se detiene frente a trenes Con el corazón en paz y son inmunes Su perfume me cautiva Solo quiero tocar estrellas en su compañía Melodía seductora Conductora de sonidos Quebradizos, pensamientos en pasadizos oscuros Les doy luz, tengo lumbre Vuelvo a lo de siempre, no te incumbe Si sucumbo ante un profundo sentimiento de desidia De maravilla me lo paso Si vuelvo a lo de siempre, paz amor y un abrazo Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a tenerte, a sentirte y respirarte Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre Vuelvo a tenerte, a sentirte y respirarte ¡Suscríbete al canal! Si me analizas a toda prisa, en un frío, laboratorio, territorio, inhóspito, dejado de la mano de Dios Le pongo agallas para frenalia, llámano al puto, dedo en la llaga, una batalla infructuosa, lejos de un final feliz Insistir en vivir a cualquier precio en lo que nos mueve, pero siempre con coherencia, nunca perdimos los papeles Diles que me asomé a tu ventana y eché a volar, cual colibrí, fui Robin, Iwin, también el mono Shaolin Aterricé con la compañía al completo, en la cara oculta de tu timpa, no solo para contarte un secreto Creí que los pronadores intentaron también, fracasaron al querer copiar mi flow, acabaron todos carbonizados Sigue mi halo, halo loco, y ahora no te voy en basmoto, Javi Juan que no vista vivo, su corazón roto Y explotaré en mil millones de pedazos como Krypton Sigue el grito de tu espíritu hasta el infinito y más allá, bajo el albergue Quieren colgarme, mostrarme que su punto de vista es el correcto y somos manchas en su pared Dispararé a quemar ropa cualquier cabrón que se ponga delante, palabras tan afinadas que harán que quiebra hasta su mente Nos analizan, quieren saber el secreto, científicos estudian cuál es nuestro método Laboratorios fríos de paredes blancas, experimentan con nosotros, solo somos ratas Nos analizan, quieren saber el secreto, científicos estudian cuál es nuestro método Laboratorios fríos de paredes blancas, experimentan con nosotros, solo somos ratas Tan solo somos ratas, no ingratas, en un país que se colapsa Bajo el peso de una democracia rota, se notan los síntomas Tan solo con pisar la calle, al niño chico que no sabe cojones Enseñarle, promoverán la desinformación como forma de vida Quieren aislar el gen del pensamiento inconformista Tienen la lista de los que razonan por sí mismos Airan la plaga en campos de exterminio Que se note que estamos unidos juntos bajo el rap Cuando vayan a experimentar con mi cerebro, se van a cagar Una sorpresa letal, una broma mortal como el Joker Probetas con rap de los noventa para tu desyoke Laboratorios criogénicos, análisis balístico Nos controlan en la conspiración del pánico Escaro el pico de tu ignorancia y sigo Consciente de saber que este mundo está podrido Nos analizan, quieren saber el secreto Científicos estudian cuál es nuestro método Laboratorios fríos de paredes blancas Experimentan con nosotros, solo somos ratas Nos analizan, quieren saber el secreto Científicos estudian cuál es nuestro método Laboratorios fríos de paredes blancas Experimentan con nosotros, solo somos ratas Universidad de la Santa zu a la Esperanza Presenta als bundzitas Minister de la Esperanza Presenta a la示ancia El secreto Laacağımía es sniper Presenta al final y saluda Presenta al final y saluda ¿ Vulgeta el catálica,eling skin y光 égal, fuego torpedo, fabul Ricardo Si vamos a jugar, voy a necesitar un hombre ¿Por qué estás tan serio? Dime, ¿por qué tan serio? Rostro taciturno, me topé con el sentido de la lógica Y lo até junto a bidones de gasolina Y aún no sé el por qué, si me interrogan mentiré Diré que sufro un puto trauma, yo rompo las normas Violo el protocolo, me incorporo a tu sociedad Que está llena de mongolos, discolo Mono Shao, bolo, sobre el nido del cuco Tengo un truco, mira el boli como fluye Sobre un folio sin errores, el sentido común está Entre bastidores oculto, no lo culpo Solo escupo ante su púlpito, yo Soy el lado oscuro, de cada mente obtusa El que abusa de la suerte sin planificar su vida Fue en la fuerza de la fonética, más enfermiza Empatiza con el caos, simplifica la ecuación del Mono Shao Te ofrezco un pase VIP a Bajin Clank Si te dejas arrastrar por la marea, no podrás ni entrar Tengo por norma general, días grises Yo, sin previo aviso, ya reíces Volverlos felices, buscar matices Escuchar lo que me dices Observar como cae la lluvia y deja cicatrices en la calle Busca el detalle que te congratule Un simple rayo de sol para que nos ilumine en el camino Happy one Bienvenido a mi odisea Sea quien sea el que me espera Pues que espere Las verdades duelen, mentiras huelen Pueden destruir tu espíritu Soy un ser errático Aunque practico, practico mi flow Como Greg Knoll en la cresta de la ola Y a la hora días grises los transformo En metáforas de un mundo vivo Morro que enfermo lejos de estar sano Lo llamo, no responde Puede ser que pierda el norte Cuando encuentre la salida Poco habrá que importe Diles que Como el influjo de la luna te atropé Que dios que harías Y no me has decepcionado Yo sé la verdad No hay vuelta atrás Lo has cambiado todo Para siempre Ellos maquinan Maquinan para controlar Sus pequeños mundos Yo no maquino Intento enseñarles A los que maquinan Lo patético Que es que intenten Controlarlo todo Abuso de poder Corrupción Erosión del sistema Problemas vienen Pero no se van Quieren drogar Al pueblo cojones Como los romanos Pan y circo Adormes en tu cerebro No sé si me explico Soy Javiwan Como Mike En un día de furia A estas alturas Sé que el mundo se nos va Ya va siendo hora De que algo cambie Camino por la calle Como si fuera un don nadie Porque quiero Llámalo W de vendetta Por todo el daño Infringido en su nombre Al planeta Que le follen No me conformo Quiero que formen En el paredón Delante de un país Encabronado Solo armado Con sus manos Y hostigados Por el hambre Cada hombre Que se precie de serlo Tendrá su chance Pongo a tal alcance Una salida a la rutina Evadirme Escuchando ya Es mi medicina Huyo de lo típico No sé si me explico yo Este mundo enfermo Agonizo sin remedio Huye de los tópicos No te creas nada El gobierno está corrupto Cuando puede te la clava Huye de lo típico No sé si me explico yo Este mundo enfermo Agonizo sin remedio Huye de los tópicos No te creas nada El gobierno está corrupto Cuando puede te la clava Mientras fumo Delito mi alma Con su perfume Presume de carencias Negligencias Sobre el beat Soy un rapper iraní Entre versos nucleares Tengo claro Que nadie evitará Que esto detone Ponle flores Soldados morirán Por sus errores Somos simples fichas De ajetres daños colaterales En despacho Manipulan Calculan Traman Cospiran Deciden que has de hacer Así el mundo se suicida Corporaciones mandan Envenenan con publicidad Desbriagan tus sentidos Y te embargan la cartera Pa Pa que seguir Si la manzana está podrida Diría Que es casi imposible Que esto varíe Pero sigo en pie Luchando Por mi espíritu libre Luchando por librarnos Del yugo Que nos oprime Luchando Simplemente por sobrevivir Para encontrar el elixir Que nos devuelva la cordura Huyo de lo típico No sé si me explico yo Este mundo enfermo Agonizo sin remedio Huye de los tópicos No te creas nada El gobierno está corrupto Cuando puede te la clava Huye de lo típico No sé si me explico yo Este mundo enfermo Agonizo sin remedio Huye de los tópicos No te creas nada El gobierno está corrupto Cuando puede te la clava Solo son tan buenos Como el mundo les permite ser Ya verás Cuanto las cosas se tuertan Esos Individuos Civilizados Se matarán entre ellos Yo no soy un monstruo Solo voy a un paso Pero voy a un paso No es lo que no podemos hacer Voy por Santa Cruz, mi ciudad, con deudas por pagar Que no apagan mis sonrisas, natural, si esa muchacha me hipnotiza A mí me da la risa, cuando veo la peña estresada por la prisa Que le imprime a una vida que no avisa Si toca su final, tú solo busca el faro que te ilumina ante la adversidad Yo soy el monoshao, y me pueden los excesos Tu ego tiene cheque que no podrás pagar ni a plazos Yo ya no doy crédito, tampoco me fío, sonrío Mañana seguro que es mucho peor, tío Y no, no siento frío en mi pecho, ni como techo Sigo al acecho y desde mi lecho de muerte me verás fumeteando Más alegre que espinete, con la barba de chanquete Y el careto de un snorkel, baja remolque de la company No te das cuenta, lo que tú sueñas hoy Lo escribimos en los noventa, vi voy, vete por ahí A que te dé un poco el aire, si buscas el deleite de tus tímpanos Te traigo un flow más caliente que el aceite hirviendo No te miento, escupo versos recubiertos de adamantium como Logan Sam Yo soy Javiwan, así dúo del albergue Con tantas ganas de verte que creo que voy a enloquecer Diles que sí, que soy un puto cerdo Que de mí ya no se fíen o perderán hasta el último recuerdo Ya son años pa' saber lo que nos quema Cuando tenemos un amplio abanico de problemas Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrecele esta salvación Ya son años pa' saber lo que nos quema Cuando tenemos un amplio abanico de problemas Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrecele esta salvación Ya me cansé, quiero ser el dueño de mi destino Paso firme pa' seguir por la senda de mi camino No, no quiero ser más infeliz Me dejaron un pincel y pinté de colores mi nube gris No más álbumes de fotos, de sueños rotos Sé que divisas, que quiero llorar, pero de risa Sentirme grande cuando me digas eres el mejor No pasar más frío porque tengo tu calor Sentir en mi rostro, aires de libertad Cuando te deseo paz y amor, que lo sientas de verdad No quiero cargar más con ninguna cruz Quiero que me busques en la oscuridad Seré tu luz, levantarme todos los días de buen humor No sentirme solo cuando hay tanta gente a mi alrededor Aliviarte el dolor, sé que la vida es cruel Lloraremos juntos en mi propia torre de Babel Danos papel, paciencia y un boli Y escucha las historias que te cuentan el mono Shao y el joven Johnny Cariño, mi ansiedad por verte Me considero un tipo con suerte por dejarme conocerte Ya toqué fondo, ya no me escondo Ya no puedo seguir solo, necesito tu hombro Y dejar atrás mi pesimismo Esta canción, no la dedicamos a nosotros mismos Ya son años pa' saber lo que nos quema Cuando tenemos un amplio abanico de problemas Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrécele la salvación Ya son años pa' saber lo que nos quema Cuando tenemos un amplio abanico de problemas Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrécele la salvación Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrécele la salvación Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrécele la salvación Corresponde a tu alma, ofrécele la salvación Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrécele la salvación 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 La sensación extraña en el estómago, no soy un mago, más bien un vago redomado, descontrolado por tu ciudad Si me ataca la ansiedad después de días queriendo verte, sigo a la sombra del albergue con un corazón inerte Que me dice púdrete, déjame vomitar a gusto en mi retrete antes de que mi alma explote En más de mil pedazos, si fracaso que no viene al caso, en el ocaso de los días te buscaré Te diré cuanto tamé y el momento en que dejé de hacerlo, si no recuerdo a qué saben tus besos Caigo enfermo y camino como si no me importara, a quién puedo importarle comportarme así, hacer más confortable mi agonía Cada día busco la salida que me lleve a esa dimensión desconocida, chica lejos de ti, Javi Juan que no vi Sigue siendo aquel niño indefenso y tan débil, pero me sobrepongo, supongo que le pongo más huevos Cuando me miro en el espejo creo ver a un viejo, pero sabio, ermitaño de tu mente, solamente tú y yo sabemos lo que se siente en la recueva Me ponen a prueba, mi flow se eleva, solo cuando estoy contigo olvido los problemas y es normal que en Bajin Klan estemos también Si no para la música hasta el amanecer Deja que alimente el motor que mueve el mundo, cuando se funda en tu alma y mi espíritu Compartir esta visión, tan solo es tú y yo en esta habitación con vistas al cielo Deja que alimente el motor que mueve el mundo, cuando se funda en tu alma y mi espíritu Compartir esta visión, tan solo es tú y yo en esta habitación con vistas al cielo Todo lo canelo coge vuelo de mi lado, y yo miro sentado como la distancia aumenta Comentan por ahí que la tormenta no ha pasado, lo peor aún no ha llegado Y mi legado ya se fue con su sonrisa, la brisa la transporta, no me importa si te importo Solo quiero comportarme como un ser coherente, diferente a los canones que han establecido O percibidos lanzan piedras a mi camino, cuando atino a vislumbrar un horizonte sin final Me quedo frío, aguardando con calma en mi destierro voluntario Yo esquivo las piedras que me lanzas a diario, aunque alguna que otra me dé y me cause daño Subo un perdaño por minuto, evoluciono, soluciono tu problema y me salgo por la tangente No querer hablar de más, un gesto inteligente y yo tengo pendiente Merecerte como casi siempre, me desperté y deserté de tu ejército cruel Me llevo en golpe sin buscarlo, espero seguir en pie, dispuesto a lo que sea por no besar la lona Entreno mis neuronas porque sé que mi cerebro así funciona aunque me alcance La piedra que me lanza, mi mente sigue en trance, nivela la balanza, mi favor de rigor Despedida con sabor, con la cabeza alta e intacto, el honor Sigo en pie por más piedras que me lances, si encuentro un verso ya no estoy a tu alcance Sigo en pie por más piedras que me lances, aunque golpee mi cuerpo mi mente ya se fue Sigo en pie por más piedras que me lances, si encuentro un verso ya no estoy a tu alcance Sigo en pie por más piedras que me lances, aunque golpee mi cuerpo mi mente ya se fue Por lo menos una vez al día recordarás mi nombre, sé que se esconde en lo profundo de tu subconsciente En un ambiente relajado, de la mano del sonido inconfundible, de unas notas de piano Nos verás en el último reducto que nos queda, un refugio para la mente amante del libre pensar Pondrás mi esquela, que yo te eche de más y tú de menos, pero con cada vuelo que emprendo lo aprendo a soportar Techo de menos, media piedra resuelta, el sonido de la ducha y las sábanas revueltas Hecho tanto en falta tu presencia, que hasta la fecha nada se asemeja a tu belleza Me quedo brecha y lo mismo te echo de menos que te echo de más Igual que tú cuando me recuerdas y te paras a pensar, no te extrañas si me extrañas ¿Qué dijo Ascanio, coño? Ya no somos niños, son tantos años Te dije que me echarías de menos, no, no te echeras de menos, por lo menos una vez al día La firma me echo de menos, lo mismo que te entachaba de más Vienen y van, deambulan por mi alma cuando les mando karma a Mainan a tormenta Mientras quieren saber de mí a través de nuestra música Yo echo de menos a mi musa y su dulce sonrisa Sin prisa, tranquilo, check y dice, fácil Si me das un chance, qué delicia, en tiempos de crisis rubia Tus besos fríos son como la lluvia Sin prisa, oiga Se paraliza el continuo espacio, tiempo a tiempo Para robarle entre susurros un último beso Caigo preso de su embrujo una vez más Y sé que bajo esta luz suave mi jardín florece ¿Cuánto tiempo, mano? ¿O no? Fleje, desde cuando no quedamos para emborracharnos Desde que ni grabamos Y hoy si me apetece Lo echaba de menos y la ocasión lo merece Te dije que me echarías de menos No, no echarás de menos Vaya que no Una vez al día La firma me echo de menos Lo mismo que te entachaba de más Te dije que me echarías de menos No, no echarás de menos Vaya que no Una vez al día La firma me echo de menos Que te entachaba de más Suena como el misterio del que sabe y no aprendió Nunca dio una respuesta por perdida Y no se dio ante la ignorancia y la desidia Nocturna, alevosía Prefería conversar cada noche con las estrellas Ella lo vio venir por el camino Meditabundo Un segundo bastará Solo cuando haya un primero Un pionero con esmero Aprende más en cada vuelo Estudia bien la situación En busca del conocimiento Camina lento aunque seguro Supera todos los muros Entiende al fin Que como el ninguno Uno de los discípulos De un legendario viejo maestro Dispuesto a compartir Con muy poco Su letal técnica Sobre la métrica Demuestra lo que vale En un puente sobre un río olvidado En el ritmo de Jade Con semblantes serios Tras el cruce de miradas Se incitan a mostrar su varía A cada paso que dan Meditabundo Villa el mundo Con los ojos El pensar El devenir de las cosas El impulso a caminar Cada día Era un camino En cada senda Había un destino Cada estrella Un verso amigo Que tuvo que recitar Su pesar es respirar Y vivir más que soñar Observar cada detalle Para luego meditar En su sed de aprender Emprendió un nuevo sino Guardando su saber Entre los pliegues de su olvido Anduvo y no durmió Se alimentó de lo vivido Eligiendo cada paso Un rumbo desconocido Tiró de cada hilo Llegando a mil verdades Sus andares Hasta un puente antiguo En el reino de Jade Dejar a que sea él El primero Mover ficha Desblar sus intenciones Sabe cómo luchar Observa y calla El viento rompe el silencio Pues el precio del necio Será acabar antes de tiempo El tiempo ¡Sabe cómo luchar!" Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.